¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a ver la gran actualización que ha metido Counter-Strike. Una actualización que se preocupa directamente por la comunidad, algo que llevamos pidiendo un montonazo de años. Y esta actualización os va a encantar, estoy totalmente seguro de ello, así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué contiene esta actualización. ¡Let's go! Y bueno, vamos a empezar a hablar de los cambios que ha implementado Valve más importante. El primero de ellos se llama Looking to Play. ¿Esto para qué nos sirve, Black? Sirve para encontrar a personas que quieran jugar contigo. Muchos de vosotros me sueleis decir, Black, no tengo amigos, por desgracia. O a lo mejor sois dos o tres personas y os hacen falta gente para jugar. Pues gracias a esta opción lo podéis hacer. Como estaréis viendo ahora mismo en pantalla, ahí aparece la antenita que es el Looking to Play. Y podemos buscar tanto para Competitivo, Winman, que es el dos para dos, y también para el Dagger Zone. Una vez tú le das al modo que quieres, por ejemplo Competitivo, aparecerán invitaciones de gente que quiera jugar contigo. Tú la puedes aceptar o no. Imagínate que te invita un jugador francés o un jugador, por ejemplo, de Brasil, que me lo decís mucho en Latinoamérica. Tú puedes decir que no, hasta que te toque alguien que hable tu misma lengua. Además, por ejemplo, como he dicho, si sois tres o cuatro personas y os hace falta alguien, tú puedes dar a la opción de encontrar jugadores y a la derecha te pondrán los jugadores que están buscando un equipo con su rango y también su nacionalidad. Por lo tanto, esta opción es increíble y os va a servir a muchos de vosotros, cosa que me hace realmente feliz. Además, Valve, en la opción de la televisión, ha introducido CSGO Events. Esto que significa que a partir de ahora, chicos y chicas, vais a poder tener un seguimiento de los mejores eventos de Counter Strike Go por meses. Además, te indica a los jugadores y además, cuando hay un evento activo, imagínate, ahora mismo se estará jugando la SL Pro League. Tú pinchas en directos y te aparecerán todos los enlaces de los directos a los cuales puedes acceder y podrás verlos en la lengua que quieras. Si te gusta verlo en inglés, si te gusta verlo en español. Así que eso me parece una auténtica pasada porque Valve, con esta actualización, ha acercado al público casual, al competitivo, a los partidos profesionales. Así que, chicos y chicas, yo pienso que esta es la mejor actualización que ha hecho Valve, diría, en años, enfocada a la comunidad, cosa que me hace realmente feliz. Ahora vamos a hablar de la economía, ya que ha cambiado. Os lo voy a explicar, como siempre, con un grafismo. Tú, cuando perdías 5 rondas seguías, tenías un bonus de derrota de 3.400 dólares, ¿vale? El problema es que cuando tú ganabas una y luego volvías a perder, te seguían dando ese bonus de 3.400 dólares. Por lo tanto, Valve lo que ha hecho es que cuando ganes una ronda y pierdas la siguiente, en vez de darte esos 3.400 dólares, te van a dar 2.900. Y entonces, ¿por qué ahora te dan 500 dólares menos Black? Porque lo que pasaba es que toda, bueno, la gran mayoría forzaba constantemente las rondas. Por lo tanto, para un CT es como que no tenía valor seguir ganando rondas, porque los terroristas podían comprar aca, chaleco y rusearte y hacerte la ronda. Así que ahora los terroristas se verán forzados a hacer una semi-forzada o una eco, si ellos lo prefieren, a la hora de ganar una ronda, como digo, y perder la posterior. Así que, por lo tanto, me parece un cambio en la economía formidable. Ahora vamos a hablar de Danger Zone, chicos y chicas, porque ya han puesto todas las habilidades. Han desbloqueado el dron a la hora de pilotarlo. Vamos a verlo muy detenidamente ahora dentro de poquito. Un bonus que te dan a la hora de avanzar la oleada. Como sabéis, la tormenta se va acercando, pues cuando se vayan acercando cada vez más y más, te van dando más dinero. También un bonus a la hora de explorar y esto lo que significa es que cada hexágono que tú recorras te van a dar un bonus de dinero. Y por último, de primera ya tendrías el chaleco y el casco, que eso es una de las mejores habilidades desde mi punto de vista. Porque muchas veces me ha pasado encontrar un arma y que me den una bala y esté muerto. Vamos al piloto, vamos a la hora de pilotar ese dron, porque es una habilidad muy, muy interesante. Ya que, bueno, cuando tú la eliges, ¿vale? Ya te viene predefinida en la tableta. Simplemente le tienes que dar clic izquierdo y con ello pilotas el dron. Puedes coger todo lo que quieras del mapa. Armas, cajas de armas y cajas de equipamiento. Puedes coger cuchillos. Puedes coger también el paquete que te envían con el arma tocha. Los últimos paquetes, es que no sé cómo llamarlo. La cápsula blanca esa, pero también la podéis coger. Podéis coger completamente cajas de munición. Podéis coger todo lo que queráis con esta habilidad. Por lo tanto, me parece también una de las más interesantes, porque al principio de la partida tú te puedes esconder en una piedra, tomar por culo, ir cogiendo armas, ir cogiendo dinero. Es que puedes coger todos los objetos del mapa y vas dopado. Ya después cuando te encuentres a alguien, la gente va a decir, pero este tío cómo ha conseguido tantas cosas. Pues gracias a ello. Además, también lo que puedes hacer cuando ya has conseguido todo lo que querías es destruir el drone, por si acaso alguien lo quiere coger o te siguen el drone y ya más o menos saben por qué zona estás. Además, aparte de esto, han incluido cambios en el taser. Antes un taser de vez en cuando no destruía una caja, ahora sí lo hace. Y poquito más, la verdad, cosas interesantes acerca del modo Danger Zone. En la actualización también han incluido cambios en los mapas de Rubi y World Cup, que son mapas que han metido, como sabéis, competitivos. Vamos a ver si con estos cambios mejoran, pero la gente no los está jugando. Se están centrando básicamente en los que hay de toda la vida. Y esta ha sido la gran actualización. También quiero deciros un par de cosas, ya que esto parece como un noticiario. Y es que, chicos y chicas, está disputando ahora mismo la SL Pro League, tanto de Europa como de Norteamérica. De hecho, ayer Isurus jugó su partido contra Mate in Brasil, un partido que perdieron 2-0, pero estuvo muy, muy ajustado. Así que les deseo muchísima suerte a los argentinos. Y como sabéis, también Neo ha entrado en el equipo de Face como IGL. De hecho, jugaron su primer partido contra Virtus.pro, casualidad de la vida, y Virtus.pro les reventó. Vamos a ver si Neo era el cambio necesario, porque Adrien, a pesar de que mucha gente dice que es malo, a mí me parece un buen IGL, me parece muy, muy bueno. Y la última noticia es algo lo cual me sorprende muchísimo hablar a estas alturas de la vida. Pero bueno, al parecer, en la SLO, en la liga donde juegan los mejores equipos españoles, ha habido un arreglo. ¿Qué es lo que ha pasado, chicos y chicas? Al parecer, Team Queso, os voy a poner click para que lo veáis, porque es un canteo. Se ha dejado perder en su partido contra Tenerife Titans. No se sabe el motivo. Dudo, sinceramente, que sea por dinero. Yo pienso que es por seeding, porque ellos quieren enfrentarse a Giants Online, en vez de enfrentarlos en Gamergy, que es el evento final. Y yo pienso, y espero que sea por eso, de ser algo de dinero, la que se va a liar es tochísima. Vamos a ver qué es lo que decide hacer la liga, pero yo creo que debe haber una sanción ejemplar, porque esto se le llama match fixing, ¿vale? Que haya este tipo de cosas a estas alturas, como digo, a este nivel, me parece delegnable. Y ojalá haya una sanción, como digo, ejemplar. Así que, chicos y chicas, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Es un vídeo de actualización, pues mucha palabrería, pero espero que lo hayáis disfrutado. Espero que hayáis entendido todo perfectamente. Y nos vemos mañana con más. ¡Un saludo y hasta la próxima!